Hola a todos, bienvenidos nuevamente a nuestro canal. Hoy, tenemos algo que muchos de ustedes han estado pidiendo. Vamos a hablar de las serpientes más venenosas del mundo. Las serpientes venenosas han fascinado y aterrorizado a los humanos durante siglos. Su veneno letal, la rapidez de su ataque y a veces su comportamiento agresivo las hacen criaturas temidas. Comenzando con el número 5 en nuestra lista, tenemos la de Atader, víbora de la muerte. Nativa de Australia. El veneno de esta serpiente puede causar parálisis y muerte en 6 horas después de una mordedura. En cuarto lugar, tenemos la Sternbrown Snape, serpiente marrón del este, también conocida como serpiente marrón común. El veneno de esta serpiente es conocido por causar parocardíacos. Continuamos con la Inland Taipan, una serpiente extremadamente venenosa nativa de Australia. Una mordida de esta serpiente puede matar hasta 100 humanos adultos. La segunda en nuestra lista es la Blucraid, cerastes del mar, encontrada en todo el sureste de Asia e Indonesia. Su veneno es 16 veces más potente que el de una cobra. Y finalmente, el título de la serpiente más venenosa del mundo se lo lleva, la Belcher Seasnake, serpiente de mar de Belcher. Unos pocos miligramos de su veneno son suficientes para matar a mil humanos.